Hola a todos, mi nombre es Michelle Fernández. Estamos grabando aquí desde el Centro Cívico Monte Alto. Voy a ser su profesora de inglés para principiantes. Hola a todos, mi nombre es Michelle Fernández y voy a ser tu profesora de inglés. Esta es la última sesión, así que disfruté. Bienvenidos una vez más, esta es la sesión número 16, la última sesión. Esta es la última sesión, la sesión 16. Entonces, como os decía en la anterior sesión, the last session, we talk about everything. Hablamos acerca de todo. Hicimos un breve repaso acerca de las sesiones hasta la sesión número 8. Entonces, lo que voy a hacer hoy va a ser acabar de dar un repaso de todas las sesiones que hicimos, unas preguntas muy cortas y voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Entonces, este inglés que os di, que os enseñé, sirve para que ustedes puedan acceder a estudios de inglés para empezar lo básico, porque esto es lo básico, lo básico para que cuando leáis algo o escuchéis algo no se sintáis perdidos. Yo os recomiendo que continúen en su día a día, día a día. Listening, watching, talking, escuchando, hablando, mirando. Por ejemplo, pueden escuchar música en inglés. You can listen to music in English. You can watch TV series o Netflix, por ejemplo, Amazon. No lo sé, cualquier plataforma que ustedes tengan streaming en inglés. En inglés. Sobre todo en inglés. Y luego que habléis, si conocéis a alguien que tal vez es nativo del propio idioma, intenten practicar. O simplemente con los mismos niños que tengáis en casa. Quizás ustedes son madres, padres, hermanos, tíos. I don't know. Maybe you're a mother, a father, uncles, grandmother, grandparent, grandfather. Entonces lo que podéis hacer es practicar con vuestros nietos, o hijos, o hermanos, etc. Porque ellos están aprendiendo el inglés básico. Y es muy divertido porque ellos también se sienten muy participativos. So, try to do it. Bueno, voy a dar un quickly review, a quickly review about the last session. Y we are going to continue. Vamos a dar un repaso muy rápido de la última sesión y vamos a continuar con lo que íbamos. Bueno, en la sesión número tres os hablaba que practicamos acerca del abecedario. The vowel and consonant, las vocales y las consonantes. Os colgué un PDF acerca también que podían descargar totalmente libre acerca del abecedario, de cómo se pronunciaba. Y os dije que es muy importante para deletrar su apellido, para que otras personas deletren su apellido, o cómo se dice una palabra en inglés, cómo se escribe, etc. Entonces el abecedario en inglés. Eso es lo básico que tenéis que saber. Tened en cuenta que hay consonantes. There are some consonants that change the meaning. I mean, they change the sound. Hay algunas consonantes del abecedario que puede cambiar el sonido porque el inglés tiene una variedad. Pero eso depende de cada caso, qué letra le sigue después, etc. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas reglas que son bastantes. Pero a medida vais hablando, ya lo vais reconociendo sin necesidad de aprenderse unas reglas. Bueno, bueno, repasad otra vez el abecedario. Intenta con pequeñas cosas como su nombre, el nombre, deletra el nombre, tal vez una fruta. Pueden jugar eso con los niños. You can play with the small kids and you'll be got a lot of fun. Bueno, continuemos. La sesión número cuatro, hablábamos, ah, bueno, también hablamos acerca, en esa sesión acerca de, ah, bueno, la cuatro es acerca de los colores. Hablamos los colores básicos porque, incluso en español, even in Spanish, there are a lot of colors. So we talk about some colors like black, blue, white, orange, green, pink, etc. Los colores básicos como el negro, azul, el rosa, etc. Y luego hablamos acerca de los días de la semana, the days of the week. There are seven days. Bueno, seven days. Hay siete días de la semana. Bueno, os decía que normalmente se empieza desde el domingo. En español empezamos desde el lunes, pero en el calendario ellos empiezan desde el domingo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Bueno, esos son los siete días de la semana. Y también los comentaba los meses del año, los meses del año, que son doce. There are twelve months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October and November. Tenga mucho en cuenta que hay alguna, los meses del año es muy simple, pero hay algunos nombres que no se pronuncian tal cual se escriben. Así que pongan mucha atención en la pronunciación. Luego están, bueno, hablamos acerca de las estaciones del año, the season of the year, que son, bueno, primavera, otoño, bueno, sí, primavera, verano, primavera, verano, otoño, invierno, spring, autumn or fall, depende si están hablando del británico, es autumn y fall para el americano. Luego viene primavera, summer, autumn, fall, and winter, y invierno. Bueno, las estaciones del año. Hablamos también algún poco de vocabulario acerca de the week, que es semana, month, mes, today, hoy, year, año, pues tonight, esta noche, tonight, last night, la noche anterior, tomorrow, 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 mañana, el día de mañana, next week, la siguiente semana, next year, next month, next. Cuando quieran hablar del siguiente algo, del siguiente, de algo, o el siguiente de a vuestro costado, se utiliza el verdadero next. Y every day, todos los días. Eso, every day, se suele utilizar mucho para también describir lo que haces, una rutina diaria todos los días, o qué sucede todos los días. Bueno, and now, ahora mismo, o pueden ser right now. Bueno, también en la sesión número cinco, hablamos acerca de los miembros de la familia. Bueno, eso voy a hacerlo un poco más rápido. I'm going to talk a little quickly about that. Parents, grandfather, grandmother, parents, or mom, daddy, dad, mommy, children, son, daughter, brothers, sisters, siblings, together, uncle, aunt, nephew, husband and wife. Os dije en inglés lo que son los miembros de la familia, es lo básico. Bueno, luego está, hablamos en las sesiones, hicimos unos cuantos ejercicios. Eso es muy bueno para utilizar my brother, sis, por ejemplo, pueden hablar de algún miembro de su familia, o explicar a alguien cuando están hablando de alguna anécdota, tal vez que se ocurrió. Para esto es necesario hablar acerca de los miembros de los miembros de la familia. Luego hicimos en la sesión número seis, así de rápido, a los números, los números que dijimos que del uno al nueve, es lo básico, es la base, por así decirlo, y a partir de, bueno, a partir del once para el diecinueve, se añade la palabra tin, bueno, no, así desde el once, no. Se añade desde la palabra, desde, digo, desde el trece, hasta el diecinueve, el tin. Es muy necesario que pronuncien la parte del tin al final para que no se confundan con noventa o diecinueve, por ejemplo, nineteen y ninety. Ok, voy a hacerlo algo rápido. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ok, nine. Luego está el ten. Luego, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twelve. Y luego está twenty-one, twenty-three, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, etc. Y así le vais. Y cuando quieren decir treinta, cuarenta, cincuenta, es thirty, acabe en ti, forty, fifty. Y bueno, luego pueden, cuando llegan al cien es a hundred or one hundred, a thousand or one thousand, y eso es mil, y así sucesivamente. Luego hablé acerca de los trabajos. Los trabajos, por ejemplo, algunos, los más básicos, porque hay bastantes, pero dije, por ejemplo, estudiante, student, nurse, enfermera, doctor, doctor, lawyer, abogado, luego shop assistant, asistente de compras, waiter, waitress, que es camarero, camarera, policeman, policía, chef, el cocinero, el chef. Y luego está freelance worker, que es el autónomo, freelance worker. Si no, 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 hay alguien que no tenga trabajo, se dice, I'll not apply it. Pero normalmente cuando, también os expliqué que podéis decir, si alguien les pregunta, ¿a qué te dedicas? Y ustedes no quieren decir que están desempleados. O bueno, están desempleados, pero suena un poco que no estás buscando. Pues hay una manera muy simple de responder. Por ejemplo, pueden decir, right now, I'm looking for a new job, like, I'm looking for a new job. Pueden decir, estoy buscando por un nuevo trabajo. O, right now, in this moment, I feel like, en este momento siento que, y ustedes añaden un poco más de explicación. Bueno, os comenté que en la parte de trabajos, es muy importante decir que antes del trabajo, añadir el, en este caso, a or and, que quiere decir, por ejemplo, utilizáis, en este caso, la a, cuando el trabajo en sí o la palabra no empiece con vocal, vowel. Por ejemplo, I am a student. Yo soy un estudiante. I am a student. I am a teacher. Yo soy una profesora. I am a teacher. Y si quiero decir ingeniera, que la palabra engineer empieza con una vowel. Start with a vowel. Utilizo la an. I am an engineer. Para que no haya ese choque de vocal. Lo hacemos también en español, de hecho. Bueno, cambiamos para que no suene ese choque de vocal. Lo mismo. En el artículo de término, en este caso, pues, se va cambiando. Si la palabra empieza con with a vowel or a consonant. I am an engineer. I am, for example, I am a shop, I am a shop assistant. I am, bueno, en este caso, no se me ocurre más con with a vowel. Luego está, por ejemplo, cuando preguntáis, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Se puede preguntar, what do you do? ¿A qué te dedicas? Cuando te preguntan, what do you do? ¿A qué te dedicas? Ahora, si te dicen, what are you doing? Eso quiere decir, ¿qué estás haciendo en este momento? Y tengan en cuenta que doing es el verbo más el y-ing, que quiere decir una acción que se está realizando en este momento. Y si es, what are you doing? Está hablando en ese momento, ¿qué estás haciendo? For example, what are you doing? Write them and reading. Ahora mismo estoy leyendo. Y si te preguntan, what do you do? Eso quiere decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para ganar? Para ganar un poco de dinero. Entonces, luego está, bueno, esto no se suele utilizar mucho, pero también es otra forma de decir, what are you doing for living? ¿A qué haces para, bueno, a qué te dedicas o qué haces para ganarte la vida? What are you doing for living? Luego está el, are you looking for a job? En este caso, ¿estás buscando un trabajo? Por ejemplo, ¿estás buscando un trabajo? Se quieren ofrecer un trabajo a alguien o no están seguras de la situación de alguien. Are you looking, are you, are you looking for a job? ¿Ok? Y luego están los, bueno, repasamos algunos verbos. Que el verbo be, que es ser o estar, que se cambia de acuerdo al pronombre. Luego está el have, el there is, el I, el want, querer, etc. Y hay más verbos muy importantes que se utilicen en el día a día. Y luego está, hicimos, bueno, esta es la sesión número 6. Y la número 7 hablamos acerca de, eh, acerca de más verbos. Hablamos del verbo to be, el have, there is, there are, wish, desear, love, amar, help, ayudar, try, intentar, get, conseguir, ask for, preguntar o pedir algo. Ask for, preguntar o pedir algo. Need, ayuda, necesitar. Need es necesitar. Luego está live, vivir, be born, nacer. Grow, crecer. Die, morir. Y si dice, si dicen dice, quiere decir dados. Feel, sentir, hurt, doler y cur curar. Bueno, luego está el sí, el sí, que es ver, look, mirar. Hear, oír, listen, escuchar, like, gustar. Touch, tocar, smell, oler. Speak, hablar, say, decir. Read, leer, write, escribir. Erase, sorry. Erase, borrar. Sign, firmar. Bueno, esos verbos que son, de hecho, os recomiendo que aprendáis esos verbos que vais a necesitar en vuestro día a día. Luego, la sesión número ocho, aparte de hacer un poco más de verbos, que es el can, poder, do, hacer. Work, trabajar, make, fabricar. Build, construir. Eliminate, eliminar. Fill, llenar. Empty, vaciar. Y sí, bueno, hicimos bastantes verbos que a think, imagine, think, pensar. Imagine, imaginar. Believe, creer. Know, saber. Meet, conocer. Remember, remember. Recordar. Forget, olvidar. Study, estudiar. Pay attention, atender. Si lo traducimos literalmente, es prestar atención. Digo, pagar atención. Pay attention. Understand, comprender. Learn, aprender. Memorize, memorizar. Teach, enseñar. Explain, explicar. Be right. Estar en lo correcto. Decir acertado o decir algo acertado. Be wrong. Lo contrario, que es estar equivocado. Luego, ahora hablamos de las sesiones de frecuencia. Digo, las siguientes sesiones, no. Adverbios de frecuencia. Adverbs. Some adverbs. Que son always. Always, que siempre, usually, normalmente, often, con frecuencia. Que lo hacemos algo con frecuencia. Sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. Para qué sirve esto. Para cuando ustedes estáis hablando de algún hábito o alguna rutina que ustedes hacen, que hacen, utilizáis los adverbios de frecuencia. Y cuando quieren preguntar a alguien, ¿cuán a menudo haces algo? Ustedes preguntan, ¿cuán a menudo haces algo? Por ejemplo, ¿cuán a menudo vas al gimnasio? Y ustedes quieren decir, digamos, que me preguntaron a mí. How often do you go to the gym? Well, I say, I always, in the morning, I go to the gym. In the morning, I always go to the gym, por ejemplo. O puedo decir, I never go to the gym. Nunca voy al gimnasio. Y estos adverbios son buenos, como os decía, para expresar cuál es la constancia que hacen algo. Esta es la sesión número 8. En la sesión número 9 hablamos mucho más vocabulario. Acerca de, por ejemplo, caminar, walk, run, correr, jump, saltar, dance, bailar. Y bueno, hicimos más vocabulario básico. El have lunch, have dinner, have breakfast, que es desayunar. El comer y cenar, drink, beber, etc. Hablamos de la importancia de esto. ¿Y esto para qué fue? Fue para justamente utilizar estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, I always have breakfast. Yo siempre tengo, tomo el desayuno. O tomo el desayuno. Y luego, bueno, en las rutinas, como os decía, hablamos aquí, sobre todo nos centramos en las rutinas. Por ejemplo, en la mañana, in the morning, we get up, nos levantamos, we have breakfast, tenemos el desayuno, we go to work, or we go to school, vamos a trabajar, o al colegio. We do the housework, hacemos los quehaceres del hogar. We have a shower, bueno, en eso, dependiendo del orden, pero tenemos una ducha, nos duchamos. Have a shower. In the afternoon, las rutinas que se puede hacer es have lunch, almorzar. Finish work, algunos terminan el trabajo, otros empiezan, bueno, eso varía, depende a cada uno. Go home, vamos para casa. Play football, jugamos. Jugamos, play football, play basketball, or just read. Y acuérdense que, bueno, jugar fútbol, básquetbol y simplemente leer. Acuerden que play, play puede ser utilizado de la siguiente manera. Puede utilizarse para un juego, para hacer un juego, por ejemplo, de dos equipos. We play football, jugamos fútbol, we play basketball, estamos hablando de equipos. Ahora, también utilizamos el play para tocar un instrumento. We play an instrumento, tocamos un instrumento. Por ejemplo, we play, I play a guitar, yo toco la guitarra. I play maracas, bueno, maracas, I shake maracas. I play a piano, toco el piano, etc. Bueno, estaba luego meet or hang out, que es una forma de decir, de encontrarse con alguien o salir con unos amigos. We hang out with some friends, por ejemplo. Y bueno, están luego las rutinas que se suele hacer por la noche, que eran de in the evening, bueno, noche, tarde-noche. Que eso se traduciría como a partir de las seis de la tarde hasta las ocho o nueve, dependiendo de cada uno. Que eso sería el transcurso de la tarde-noche. Que es, por ejemplo, we go out with some friends. Comemos fuera con algunos amigos. We listen to music. Escuchamos la música. Bueno, escuchamos música. Luego está el go to the pub. Algunos van para algún pub. We read a book. We go to the cinema. Vamos a los cines, etc. We have dinner. Tenemos la cena. And we watch television. Vemos la televisión. Luego está, bueno, y luego está, we go for a drink. Vamos a tomar algo. Y por la noche, que era, go dancing, ir a bailar. Go to bed. Vamos a la cama. Y luego, cuando quieren decir, hablamos en esa sesión acerca de decidir la hora. Para decir la hora es, could you tell me the time? Can you tell me the time? What time is it? ¿Qué hora es? Básicamente, es una forma de decir qué hora es. Entonces, hablamos acerca de 12 o'clock, por ejemplo, a quarter past three, cuarto, a half past ten, a quarter past four. Y, bueno, hablamos acerca de las horas. Que esto sirve para, por ejemplo, hacer una observación o decir a alguien cuando tienes que encontrarte con alguien en alguna hora determinada. Y, bueno, pasamos a la sesión número 10. Que aquí vamos a ir un poco más rápido. Hicimos más vocabulario. Que este era, bueno, vocabulario que podéis usar, más verbos. Hablamos en más, en profundidad acerca de los trabajos. Trabajos, eh, sí, acerca de unos trabajos muy importantes. Sí, sí. Y los lugares de trabajo. The workplace, por ejemplo. Un restaurante, restaurant. Radio station, una radio emisora. A shop, una tienda, the office, una oficina. School, una escuela. Hospital, un hospital. Y police station, que es la comisaría. Bueno. La sesión número 11. Hablamos acerca del vocabulario. Acerca de cuando vais a un aeropuerto. Vais de vacaciones. Vais a encontrar este tipo de vocabulario. Hablamos acerca del vocabulario que podéis encontrar. Bus station, in the airport, in the train station, subway station, estación de trenes, estación de buses, aeropuerto, estación de subterráneo, de, no me sale la palabra, de los trenes subterráneos, tranvía. Bueno, luego está, bueno, hablamos eso del vocabulario que es muy importante para que no os sintáis perdidos cuando encuentren algo, etc. Y hablamos en cómo hablar en un restaurante. En la sesión número 12. Cuando vamos a un restaurante, qué es lo que haces, qué preguntas se puede hacer el camarero, qué es lo que le puedes tú responder. Luego está el, bueno, ahí también en esa misma sesión aprovechamos, bueno, no estoy segura si en esa misma sesión, no, en la sesión 11 que me confundí un poco, hablamos acerca de hablar un poco más acerca de nuestro trabajo. Como cuando hablas y dices de algunas responsabilidades que tú tienes en tu trabajo, dice, I am a assistant, I am a teacher and I teach English, por ejemplo. Yo soy una profesora y yo enseño inglés. Hablamos acerca de un poco de cómo podemos decir, explicar acerca de nuestras responsabilidades. También podemos compartir nuestras, nuestros objetivos, lo que queremos alcanzar, etc. Y en la sesión 12, eso de cómo llegar a un restaurante, si vais a comer, el menú, qué vocabularios podéis encontrar o qué podéis responder. Y luego está, bueno, bueno, hicimos un poco de, respondimos a estas preguntas. Es de, good afternoon, how are you, can I have the menu, what are you, would like to drink. Que os gustaría tomar, what would you like to eat, would you like a dessert, would you like anything else, how was your meal, for example, what size would you like, etc. Y así, and how would you pay, etc. En la 13 hablamos de los sustantivos, de los contables e incontables. Por ejemplo, si os gusta, si os gusta, perdona, sí, por ejemplo, los contables que son cosas que pueden contar, como una manzana, una banana. Los incontables como la harina, el agua, etc. Cosas un poco más abstractas, que lo que tenéis que necesitar es dividirlos en porciones o en recipientes, etc. Y utilizamos lo que, en los contables e incontables, que son, any, a lot of, alguno, que era el son, algunos, any, cualquiera, y hay muchos. Y bueno, el vocabulario acerca de, para hacer una comida o lo que podéis encontrar en una cocina, hicimos mucho de eso. En la sesión número 14, que era donde hablamos un poco más acerca de nuestros hobbies, que me gusta hacer, que no me gusta hacer. De hecho, aquí tengo la hoja, os comento algo rápido. Os digo, cuando me encuentro, un momento. Bueno. Se me traspapelo. Sorry for that. And like, I like, I like doing something, etc. Y bueno, si ustedes queréis ver, podéis ir a la sesión 14, hay más sencillo. Y es la 15 y la 16, que es la actualmente, que estamos haciendo un breve repaso. Bueno, como os decía, podéis ustedes hacer, en su día a día, continuar, hacer, escuchar, no perdáis el gusto para querer aprender un nuevo idioma. Nunca es tarde. Os animo a que siempre lo hagan. Always, you can do it, you can speak, you can listen, you can read, etc. Practice, practice, and sobre todo, enjoy it, learning a new language. So, see you. I don't know when, but see you. Take care and enjoy your family. Bye, bye. Happy holidays. Bye. Bye. Bye.